Música Soy hermana Ligia Ruiz Gamba, soy colombiana de Boyacá y he tenido la alegría de estar trabajando directamente con los migrantes aquí en Colombia en la Fundación de Atención al Migrante, en esta arquidiócesis que para mí ha sido un orgullo pero estoy hoy representando a la Pastoral de Moblea Humana Asociación de Hermanas Escalabriñanas que estamos a 30 y más años en Honduras Este seminario significa el poner en la mesa y compartir experiencias para renovar la esperanza Trabajamos con migrantes, con refugiados, con población que ha sido deportada desde Estados Unidos y desde otros países El compartir la experiencia nos hace mujeres de esperanza y de esa manera nosotros renovamos nuestro compromiso con la iglesia, con Dios y con el pueblo de Dios que son los migrantes Música Música